Y con los dedos cruzados para que no se produzca esa opción de ver a Cristiano Ronaldo vestido de blaugrana nos damos un giro de 180 grados y volvemos y retomamos otra vez a Mbappé que es básicamente nuestro amor de verano para desvelar las botas que podría llegar a lucir en el Real Madrid si finalmente ficha para nuestro equipo que esperamos que así sea puesto que aquí comentan que lucirá estas botas históricas y termina fichando en julio por el equipo blanco ya veis que son unas botas negras con el símbolo de Nike bueno pues siempre vienen filtradas básicamente de la misma página web que es Foodie Headlines y yo por supuesto aprovecho para hacer un poco de publicidad aquí deciros que ya sabéis si queréis las mejores camisetas del mercado en 7futbol.net podéis conseguirlas introduciendo mi código de descuento ojalá se dedicaran también a vender botas porque de esta manera podríais tener también las de Kylian Mbappé si llega al Real Madrid y bueno pues supongo y entiendo que es porque de alguna manera asumen que efectivamente Mbappé va a llegar al equipo blanco no sé si será un diseño experimental o simplemente por el hecho de los rumores venga vamos a hacer unas botas para Mbappé o si es que el jugador ya ha estado hablando con la firma con la firma norteamericana precisamente para tener unas botas adecuadas o unas botas acorde a su nueva etapa en el Real Madrid o lo que sea pero desde luego estas parece, confirman, comentan que serían las botas que usará Kylian Mbappé en el Real Madrid a mí personalmente me da un poco igual, lo cierto es que es muy bueno que tenga un patrocinio como Nike puesto que le va a llenar de dinero en cuanto fiche por el Real Madrid o sea no dudéis en ningún momento de que este tipo de cosas a nivel de patrocinios y de dinero de patrocinios y de sponsors y tal le va a venir muy bien tanto a Real Madrid como a Kylian Mbappé lo único cierto es que también hay un pequeño conflicto en el sentido de que el Real Madrid patrocinado por Adidas lógicamente pues siempre queda ahí un poco en el aire si fuera el mismo patrocinador pues sería mucho mejor pero en cualquier caso va a ser bueno para todas las partes a mí personalmente me gustan bastantes, bastante y ahora solo necesito que me digáis en los comentarios si a vosotros os gusta también y si os gustaría tenerlas